En este espacio tan interesante que tiene la universidad que es la biblioteca y en el cual prácticamente toda la población de la universitaria confluye por la cuestión específica, pero también era pensar el espacio como un lugar donde pudiéramos difundir los hacedores que desarrollan actividades vinculadas a las artes visuales, tanto de la universidad como del Gran Río Cuarto como de la región. Con esa idea estamos inaugurando el día jueves 5 de abril una muestra del artista Jimena Mateo, el nombre es de Poco Un Todo y hace un recorrido por trabajos vinculados como a dos líneas técnicas, por un lado el grabado y por otro lado el bordado. Jimena Mateo es ampliamente conocida en el campo universitario porque muchas paredes del campus tienen trabajos de ella y ha colaborado con distintas agrupaciones, con alumnos, con estudiantes, con docentes, en jornadas, ilustrando libros para la Uni Río editorial y además es docente del taller de grabado que iniciamos el año pasado y que desarrolla realmente una propuesta muy interesante generando toda una producción de la cual se da cuenta año a año.